¿Qué tal amigos? Aquí Sara, sean bienvenidos al especial 70.000 suscriptores que es la actualización de mi gaming setup o mejor conocido como mi cuarto de juego. Aquí es donde yo duermo, aquí es donde yo juego, es donde grabo, es donde paso la mayor parte de mi tiempo cuando estoy en casa. Entonces bueno, quiero compartirlo con ustedes. Si ustedes han seguido mi canal desde sus inicios sabrán ya más o menos cómo es mi cuarto porque ya lo he subido dos veces. Sin embargo sé que hay mucha gente nueva aquí en el canal, entonces quiero enseñárselos y bueno, si tienen alguna duda no duden en decirme. También les recuerdo que si hay alguna cosa, por ejemplo, no sé, alguna consola que quieran saber dónde la compré, no voy a poner en dónde porque pues es obvio que ya sea en un Game Planet, en un Gamers, en alguna tienda departamental. Pero en caso de que quieran saber dónde compré, alguna otra cosa, algo extraño que ustedes vean en mi cuarto, algo que no sea muy común ver por aquí, por México o incluso en su país, díganme en los comentarios y con mucho gusto se los haré saber. Entonces bueno, vamos a comenzar y gracias por todo su apoyo amigos. Ok amigos, entonces comenzaremos en el mismo lugar de siempre que es este de acá, como pueden ver también es en el mismo stand y lo único que cambia son las diferentes cosas que ahora tengo. Por ejemplo, tenemos el micrófono que es este, que es el Blue Yeti, ahorita estoy hablando a través del micrófono de la cámara, pero bueno, este es el micrófono que ustedes escuchan que uso cuando hago videos de GTA o de Battlefield, etc. Estos son mis nuevos audífonos que de hecho no los estoy usando ahorita, más adelante verán cuáles son los que uso. Esto también es nuevo, no sé si ustedes me han visto con una gorra rosa que es esta que tengo acá, esta que dice Baby Girl. Bueno, esa gorra la me han de pedir y es una marca que hizo el chavo, bueno es este Shemar Moore, que sale en Inventos Criminales y esa marca la hizo él, pues ahora sí que haciendo referencia a como él suele llamar a Penélope. Entonces la compré y me dieron también esta foto autografiada por Shemar. Fuera de esto ya todo lo demás sigue igual, que son mis monitos de colección de Toy Story, Lotso. De este lado algunas series, como pueden ver acá, tenemos todo lo que son Toy Story, bueno, DVDs de Toy Story, Mentalista, Bones, Big Bang Theory, ¿qué más? Fuera de eso, creo que ya todo es lo mismo. Este es el estuche de mi cámara que no se las puedo mostrar porque es la que estoy usando en este momento. Ahora les voy a enseñar la segunda parte amigos, que esta sí es un poquito nueva porque a pesar de que también es el mismo stand, si ustedes se fijan tengo ahora mi Xbox 360 aquí arriba, tengo mi Xbox One de este lado, abajo tengo unas series, entonces déjenme mostrarles cuáles son los juegos que tengo. Les voy a enfocar primero para que puedan ver bien, aquí está, es bueno, GTA V, Black Ops 2, Battlefield 3, Bad Company 2, Code 4, Code 2, de música, de baile y en la parte de abajo ya no tengo tantos tantos juegos como antes porque he estado vendiendo algunos. Ustedes ya, si me siguen en Twitter y en Facebook ya sabrán cuáles son, pero al menos, bueno, todos los que están aquí son de música. Es Guitar Hero World Tour, Rock Ops 2, son juegos viejísimos, viejísimos, este fue mi primer Guitar Hero, este de aquí, el de las leyendas del rock, no, perdón, este es leyendas del rock, este es Van Hero, que otro. Ah, este es de acá, son todos mis DVDs de Smallville, que, bueno, curiosamente, lo que yo hago siempre con todas las series, incluyendo ahorita la de The Walking Dead, es que primero las, no las veo en tele, sino que me espero hasta que salen en DVD o en Blu-ray, las compro y eso hace que no tenga que esperar una semana para ver otro episodio. Entonces, cuando yo estaba coleccionando los deberes de Smallville, que son estos, nada más ven 9 temporadas porque precisamente estaba esperando que se le era la décima, pero la retrasaron tanto que finalmente nunca la compré y nunca vi la décima. Pueden creer eso, amigos, es decir, vi la 1, la 2, la 3, todas hasta la 9 menos la 10. Entonces, es algo que, digo, sin duda tengo que verla algún día. Y, bueno, casi se me ha olvidado también enseñarles todo lo que son mis juegos de Xbox One, que ahorita no son tantos, es nada más el de Walking Dead, que no es juego, pero es el Blu-ray, es la tercera temporada, Plantes contra Zombies, Dead Rising 3, Cat and Fall, Battlefield 4, Just Dance 2014 y Wolfenstein. Bien, y ya de este lado tenemos ahora sí lo nuevo, que es mi Wii U. Hace poquito me vieron ustedes hacer el unboxing de la consola. En la parte de abajo lo que planeo hacer, aparte de poner algunas revistas o cosas por el estilo, será yo creo que poner ahí mi iPad o, pues sí, 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 yo creo que sí, amigos, no creo que ponga alguna otra cosa. En cuanto a los juegos, que seguramente algunos querrán saber cuáles tengo, nada más tengo dos, que es el de Mario Kart 8 y el de Super Mario 3D World. Tengo la Wii U, como ustedes ya vieron, y esta, amigos, esta, 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 es mi capturadora. Sin duda se les recomiendo, me siguen preguntando qué les recomiendo para capturar sus videos. La capturadora del gato me parece que por su manera de grabar, que es compacta, no utiliza tantos cables, creo que es una muy muy buena opción, así que chequenla, amigos, si no lo han hecho. Yo sigo grabando con la capturadora del gato y pues es muy bueno. Bueno, ahora vamos a pasar, amigos, con este lado, que es donde tengo mi tele. Esta tele la tengo desde diciembre, es casi casi nueva y unas tías, mi mamá y yo, hicimos un gran esfuerzo por adquirirla ya que me compraron mi Xbox One, entonces dijimos, ok, para poder aprovechar la consola al máximo, pues también la tele, ya que la anterior no soportaba tanta alta definición, entonces es una LG, creo que es Smart o algo así, no estoy muy segura, pero me ha salido muy buena, es en 3D también. Y lo que me gustó es que cuando la compré, pues también me dieron este, que es un Blu-ray en 3D. Acá están los lentes, como pueden ver. Y bueno, fuera de eso, tenemos también algunas cosas de colección que tengo, por ejemplo, el casco de Master Chief, también tengo el carrito RCXC, estos son mis zapatos de bebé, tenemos también lo que son mis gorras, la de Rafael, las tortugas ninja y la de Flash. También de este lado, ahora sí vamos a ver lo que es la diadema que estoy usando ahorita. Esta es la diadema, la oficial de Xbox para Xbox One, entonces bueno, tenemos lo que es el adaptador que va al control, tenemos la diadema, que por cierto ya pueden ver el unboxing en el canal, ya lo hice hace tiempo, ahí pues pueden ver mis impresiones, pueden ver qué tal me ha salido, pueden ver diferentes cosas para que ustedes chequen si les conviene o no comprarla. Y también tenemos lo que son los FPS freaks y el control que generalmente uso. Tengo este y tengo el de la edición del día 1, pero este es el que generalmente uso. Acá de este lado tenemos una mochila que es de Battlefield 4, que es la que uso para el gimnasio o cuando voy, no sé, que voy a algún lugar y no quiero llevarme algo pues muy pesado, entonces agarro mi mochila de Battlefield 4 y listo, aquí adentro meto mis cosas. Como les digo, no es la gran cosa en el sentido de que no tiene muchos compartimentos, pero pues sirve bastante bien. También algunos de ustedes me habían comentado que les gustaría mucho que les enseñara un poco de mi álbum del mundial, ya que pues amo el fútbol, entonces aquí está el álbum, ya lo tengo completo y tengo nada más y nada menos que el ser de actualización, lo cual, por ejemplo, nos vamos a ir a México. Por cierto, no era penal, Roben. ¡Ah, te odio! Bueno, no te odio, pero qué mal plan que hayan recurrido a eso y de las trampas. Pero bueno, entonces supongamos que está México y... bueno, ahora no está salcido. Acá está salcido. Lo estoy pegando, de hecho. Entonces, por ejemplo, Javier Aquino, en lugar de Javier Aquino, de Genugles en Foco, estaba Aldo de Nígris, entonces se supone que tú quitas a Aldo, pones a Javier Aquino enfrente, encima y listo. Así con salcido. Acá atrás nos dice... Bueno, no lo ven. Ahí está, creo. Y ya nos dice salcido, entra por... ¿Qué? ¿Qué dice? Ah, por Luis Montes, al Chapito Montes. Entonces, no lo quitamos porque se vería muy feo, simplemente quitamos la estampa y la pegamos encima del Chapito Montes. Y bueno, eso fue todo por parte de lo que es mi cama. Ya de este lado nada más veremos lo que es mi guitarra de Guitar Hero, el Gamepad, mi celular, el stand de mi cámara, que es la que tengo ahorita en mis manos, que es la Canon T3i. Aquí nada más, no tengo así como tantas cosas interesantes. Allá nada más tengo más lentes 3D, Kinect, la capturadora que me gané en el concurso del Capón, algunos libros y toda de eso nada más. Ya de este lado, pues nada más tenemos lo que son mis modems. El modem de Excel, el modem de Infinitum, que es el que usa mi tía ahorita, mi computadora. Aquí, bueno, hablando de las especificaciones, les voy a deber una, amigos, porque honestamente no sé muy bien cómo es mi compus y es, o sea, les puedo decir que no es mala, pero tampoco no es la mejor. Sin embargo, pues hasta ahorita me ha ayudado bastante. Esta sí, bueno, mi Mac la utilizo para hacer lo que son los videos de baile, pero como pueden ver, ya todo lo demás es así. Y pues bueno, amigos, todo esto es mi cuarto. Como pueden ver, es donde paso la mayor parte de mi tiempo. Como les decía al inicio de este video, cada que estoy aquí en casa es donde, pues generalmente estoy, donde hago mis videos, donde duermo, donde me divierto. Entonces, espero que les haya gustado. Y antes de despedirme también, les quiero dejar algunas fotos que me dejaron ustedes de sus cuartos de juego. Así que los dejo con las fotos. No olviden dejar su like y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz